Siempre poder acompañarlos, por supuesto, lista como en cada ocasión con los detalles y la información meteorológica, sobre todo destacando condiciones de escasas nubes que hasta el momento se han estado registrando en buena parte del noroeste del país, sectores del norte, incluso a lo largo de la región noreste. Algo de nubosidad medio variable en sectores del sur y sureste. Habíamos estado mencionando una onda tropical hacia la zona y también el flujo de humedad, tanto del Golfo como desde el Pacífico, son favorables para registrar algunas precipitaciones todavía dentro de las próximas 24 y 48 horas. Vámonos de lleno a la situación y panorama, condiciones para esta noche, algunas nubes, 16 grados, un ambiente que se torna agradable para finalizar esta jornada. ¿Qué es lo que esperamos este domingo muy temprano? Cielo soleado, 10 grados la temperatura inicial, por la tarde nubosidad parcial en la ciudad, 27 grados la temperatura máxima y por la noche medio nublado y 17 grados para finalizar esta jornada. ¿Qué es lo que nos espera el inicio de la próxima semana? Nubosidad media y algunos chubascos ocasionales este lunes en un 30%, mínima de 12, máxima de 26, 26 también para el martes, miércoles con nubosidad parcial, 13 y 27 los valores que estaremos alcanzando en Toluca. Mínimas de 6, 7 grados para este domingo, lunes y martes, máximas de 21 a 22, nubosidad parcial y poco a poco incrementa la nubosidad para lunes y martes y las áreas de precipitación en un 30% no se descartan. En Puebla, 10 con 24, cielo parcialmente soleado y dentro de los próximos días la probabilidad de algún chubasco no se descarta, aunque sea de manera ocasional. En León, cielo soleado, mínima de 12, máxima de 29 grados este domingo, lunes, martes con cielo soleado y máximas que llegan hasta los 30 grados, incluso ambiente caluroso, prácticamente este domingo en puntos de Guanajuato hablamos precisamente de un cielo despejado, 10 con 25, 27 para el área de Irapuato, San Miguel de Allende 10 con 25, en Celaya mínima de 10 y la máxima en los 27 grados para que lo tengan en consideración. Y en cuanto al cambio de horario, se realiza este próximo domingo 25 de octubre, solamente faltan 8 días y ya comenzamos con este conteo regresivo. En cuanto a la fase lunar, el próximo cambio es precisamente una luna creciente y entra el viernes 23 de octubre a las 8 con 22 minutos. Son los detalles que tengan. Muy buenas noches.